qué tal compañeros cómo estáis muy buenas tardes o mañana o noche aquí borja bandera y en este canal se habla sobre medicina nutrición y entrenamiento si te interesa considera suscribirte para obtener información actualizada sobre esta temática el otro día llegamos a 5.000 seguidores en instagram todo un logro teniendo en cuenta de que hace unos meses no llegaba a los mil son muchos lo que estáis ahí detrás los que aportáis ideas para el canal y para la cuenta de instagram los que comentáis a diario los que aportáis críticas constructivas sois una gran familia que ha ido creciendo poco a poco y que se nota que estáis muy interesados en aprender en crecer en progresar en utilizar la ciencia para ayudar a los demás así que muchísimas gracias de todo corazón muchísimas gracias por ese apoyo por tanto apoyo y es lo quise agradecer de alguna forma haciendo una sesión de preguntas y respuestas que puse por las instagram stories que por cierto ahora tienen una opción muy útil de hacer preguntas directas en formato corto lo cual para mí es muy útil porque me dice qué temas os interesan qué temas nos interesan cuando cuatro o cinco veces me llegan las mismas preguntas ya sé que ese tema interesa en general y por lo tanto es información útil para los que creamos contenido para hacer uno u otro tipo de contenido por lo tanto eso mismo puse un instagram story en el que os pedí que me hicierais preguntas y en vez de responderla en el propio instagram que además se borran a las 24 horas y es algo más superficial pues os dije que respondería en un vídeo para que me veáis la cara y podamos también dar una respuesta un poco más elaborada son muchísimas preguntas las que me enviasteis haré más de un vídeo en este vídeo vamos a tratar solo unas poquitas unas poquitas así que nada vamos a ello pregunta número uno borja cómo estructuras tu rutina diaria para que te dé tiempo a todo muy buena pregunta con difícil solución tienes que tener claro que no te va a dar tiempo a todos y ese todo es demasiado me explico por muy productivo que seas por muy hábil que seas por muy bien estructurado que tengas el día si cometes el mismo error que yo he cometido durante muchísimo tiempo y sigo cometiendo que es meterte en demasiados proyectos a la vez no te va a dar tiempo a alguno o los harás con menor calidad o los llevarás a cabo de forma superficial y mal si quieres prepararte las oposiciones además estás escribiendo una revisión además se entrena dos horas todos los días si vas a ver a tu pareja todos los días si encima trabajas a jornada partida si te gusta ver series a diario si quieres mantener la casa limpia si quieres no perder el contacto con tus padres asimílalo no te va a dar tiempo a hacer todo el día tiene 24 horas y es por esto que gran parte de lo que llamamos ser productivo consiste en seleccionar qué cosas vamos a hacer en nuestro día entonces esto daría para muchísimos muchísimos vídeos pero con la experiencia que he ganado pues tanto en los seis años de carrera como después en el año del mir que te enseña mucho pues os diría varias cosas sobre cómo ser más productivo básicamente la primera de ellas es ten claro cuál es tu misión en el día al levantarte escribe tres cosas no más de tres cosas pueden ser una puede ser dos pueden ser tres que quieras realizar completar en el día de esta forma tu cabeza va a tener bien definido y bien claro cuál es la misión de hoy qué cosas tienes que hacer en el día de hoy establece bloques de tiempo bloques de tiempo que idealmente van a ser entre dos y cuatro horas dedicados exclusivamente a esas tareas que tienes que hacer siempre poniendo la prioritaria antes y las menos prioritarias después estos bloques ininterrumpidos deberían estar pues eso libre de interrupciones libre de distracciones y ser sagrados sagradísimos esto quiere decir que fuera móvil fuera programas que te distraigan fuera whatsapp fuera llamadas fuera cualquier elemento que pueda distraer tu cerebro de la consecución de esas tres tareas prioritarias tu cerebro es débil y en cuanto vea una tentación se lanzará a por ella por lo tanto tienes que defender esas 34 horas diarias en mi caso por ejemplo ese bloque de tiempo entre a diario sólo se puede extender de 4 de la tarde a 7 de la tarde aproximadamente hora la que voy a entrenar entonces esas tres horas para mí son sagradas porque son donde saco la gran parte de mi trabajo porque son donde creo contenido donde estudio donde reviso material donde creo formaciones y donde hago mi actividad creativa entonces defiende tu periodo de tiempo ininterrumpido de trabajo por lo tanto decide qué vas a hacer decide que no vas a hacer y establece bloques de tiempo libres de distracciones borja qué consejo nos das para reventar el mír bueno otra pregunta muy general de la que podríamos hablar durante hora y media dos horas y cien horas para reventar el mír os podría decir muchas cosas pero diré sólo una por mucho que te guste porque para reventar el mír te tiene que encantar te tiene que apasionar tienes que vivir por y para la medicina por mucho que te guste llegará un momento en el que estés harto o harta después de estudiar 8 10 12 horas durante meses y meses y meses 6 o 7 días a la semana te hartarás porque somos humanos y es normal te vas a hartar te vas a cansar va a doler la cabeza tu cuerpo va a poner mecanismos por medio para que no estudies más tu concentración va a disminuir vas a estar incómodo mental y físicamente van a surgir problemas obstáculos en esos momentos difíciles lo único que queda es apretar los codos apretar el culete hincar los codos y vencer la incomodidad en el mír tristemente para que te vaya genial tienes que tener una gran tolerancia a la frustración gran tolerancia a la incomodidad gran tolerancia a él no quiero hacer esto si eres capaz de sufrir durante esos meses si eres capaz de vencer ese hastío esa pereza esa incomodidad esa negatividad que te llegará en algunos días tienes capaz de sobreponerte a eso en pos de el objetivo el objetivo final vas a hacerlo bien en el mír si te dejas llevar por esas emociones negativas y dejas de estudiar o lo mandas todo al carajo o te tomas vacaciones de una semana y después de otra semana y después de otra semana te va a ir mal un ingrediente clave para el mír es la tolerancia a la frustración no te tiene que gustar no te tiene que gustar sentarte 12 horas todos los días durante meses y meses y meses te gustará las primeras 2 3 4 horas pero después te vas a cansar es normal que te canses y en ese momento es hora de apretar el culo fuerte fuerte no descuides la familia no descuides el tiempo de descanso no descuides todo ese ambiente que soporta esa tarea inhumana que es estudiar durante meses y meses y meses todo el día borja es útil la creatina en calistenia hemos hablado bastante en este canal de la creatina la creatina como sabéis es una sustancia formada por tres aminoácidos arginina glicina y metionina que se sintetiza de forma más o menos constante en una serie de órganos de nuestro organismo y se utiliza en el músculo como vector de atp es decir como molécula transportadora de atp la creatina sobre todo es de utilidad en deportes de fuerza y explosividad crossfit halterofilia powerlifting por lo tanto la calistenia es un deporte de fuerza es un deporte en el que utilizamos el peso corporal un deporte en el que hay un gran componente de isometría de isometría pero es un deporte de que se va a beneficiar claramente de la creatinina por la naturaleza del mismo así que si se es útil la creatina en calistenia si borja como me tengo que alimentar en gastritis alimentación en gastritis bueno para la gastritis lo que tienes que tener claro principalmente es que debes llevar a cabo alimentarte de una dieta blanda una dieta blanda ojo no se debe confundir con una dieta de fácil masticación o de fácil deglución son conceptos diferentes y el término el adjetivo blanda puede llevar inducir a error y pensar que se trata de una dieta que es blandita y tragamos bien no es una dieta de fácil digestión fácil digestión aitor garcía sánchez dietista nutricionista creo hace poco relativamente poco unos meses una infografía muy muy buena que yo doy a todos mis pacientes en las urgencias que vienen con una gastroenteritis aguda la gastritis la pigastralgia in específica y que podéis descargar de internet googleando mi dieta cogea infografía dieta blanda es muy buena y os dice que alimentos incluir y que alimentos excluir borja saca la coca-cola cero del ayuno pues técnicamente no porque porque está calórica y porque tampoco ha demostrado mover hormonas en sangre así que a la vista de los estudios que tenemos respecto a los artificial sweeteners los edulcorantes artificiales no no saca del ayuno la coca-cola cero si mañana llega un estudio y dice que sí yo me lo creo encantado porque además así deberíamos menos coca-cola la coca-cola cero no es agua no es agua estoy convencido de que no es agua está contraindicada la creatinina en colitis ulcerosa bien hasta donde se la creatinina en colitis ulcerosa y una persona que no tenga esta patología tiene un efecto es cosmótico por su alta osmolaridad consumida en cantidades grandes se suele consumir la creatinina en dosis de 5 gramos pero consumidas en cantidades mayores pueden producir un efecto laxante por su efecto osmótico y producir diarrea y esto se puede ver acrecentado en la colitis ulcerosa pues por la inflamación del colon aparte de esto no hay una contraindicación específica que impida ingerir creatinina en colitis ulcerosa si eres capaz de tolerarla a nivel digestivo bien puedes tomarla si no pues no te fustigues qué ocurre si tengo los triglicéridos muy elevados pues lo que puede ocurrir es que te lleves a casa una pancreatitis ya sea aguda o crónica que es el principal riesgo la principal patología orgánica directamente directamente relacionada con los triglicéridos muy elevados por otro lado de forma indirecta como triglicéridos los triglicéridos se pueden encontrar elevados en el contexto de una dislipemia aterogénica que suele estar caracterizada por triglicéridos elevados partículas v ldl elevadas hdl colesterol bajo y ldl colesterol elevado y esto es malo porque produce enfermedad coronaria en el corazón cerebrovascular en el cerebro y arterial periférica en los miembros así que triglicéridos elevado no bueno como bajar triglicéridos si me pedís más de cinco personas en los comentarios un vídeo sobre cómo bajar triglicéridos de forma natural o con fármacos yo lo hago encantado borja borja borjita es recomendable la creatinina en oposiciones al cuerpo nacional de policía que os gusta la creatinina hay muchas preguntas sobre creatinina qué magia y qué rollo qué onda güey tiene la creatinina pues sí es recomendable porque hay pruebas en las que se va a testar tu capacidad de fuerza y explosividad como los 100 metros lisos las dominadas flexiones y no sé qué prueba más puede haber pero seguro que hay pruebas que testen esas capacidades físicas puesto que son las capacidades físicas básicas así que sí creatina policía bien qué recomendaciones nos das en triatlón de larga distancia y doblando sesiones de entrenamiento bueno si tienes un gran volumen de entrenamiento y además eres deportista de resistencia mi principal consejo es que ajustes los macros adecuadamente cómo ajustamos los macros adecuadamente carbohidratos toma de 4 a 12 gramos por kilogramo de peso en función del volumen y la intensidad del entrenamiento si entrenas dos veces al día si es una persona grande si entran a intensidades altas quizás tengas que moverte más cerca de los 8 10 12 gramos que si no lo haces proteínas ingiere de 1,2 a 1,8 o 2 gramos por kilo de peso igual cuanto más exigente sea el entrenamiento más te tienes que ir a la parte superior del espectro y cuanto menos exigente más a la inferior considera el uso de recuperadores post entreno los recuperadores pues son fórmulas pre hechas o elaboradas por nosotros mismos que tienen un ratio de proteína en carbohidrato a a 13 aproximadamente es decir uno de proteína por cada tres de carbohidratos esto si lo llevamos a gramos pues podría ser aproximadamente 1 o 1,2 gramos por kilogramos de peso de carbohidratos y 0,4 gramos por kilogramos de peso de proteína y 0,2 gramos por kilogramos de peso de grasas aproximadamente ese sería el porcentaje de macronutrientes ideal para un recuperador post entreno borja ves igual de mal un batido o un zumo que un gazpacho o un salmorejo pues no no lo veo en absoluto igual de mal puesto que un batido o un zumo generalmente está formado por leche y azúcar el batido agua y azúcar el zumo alguna vitamina por ahí nadando y un gazpacho un salmorejo pues fundamentalmente es verdura batida aceite de oliva y el contenido en micronutrientes antioxidantes compuestos bioactivos licopeno fibra soluble va a ser muchísimo mayor que en el latido y el zumito es verdad que existe el riesgo real de que al gazpacho o el salmorejo le echemos en vez de un chorrito de aceite de oliva media botella como veo a menudo y que el contenido calórico se dispare exponencialmente pero por lo demás por lo demás es verdad que si nos ponemos puristas sería más beneficioso ingerir la fruta masticada ingerir la verdura masticada pero no al menos lo que a mí respecta y hasta donde sé no es comparable un batido o un zumo con un gazpacho un salmorejo esto ha sido todo por hoy chicos quedan más preguntas en la recámara pero tenemos que cortar por hoy haciendo revisiones elevando formaciones tenemos que cortar por hoy lo siento queda pendiente más vídeos más respuestas más contenido a diario para vosotros porque porque os lo merecéis muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo considera suscribirte considera suscribirte también a instagram a seguir empoderando